Bueno, estamos... Hola, bueno, bienvenido una vez más a un video de Estamos Tácticos. Hoy les voy a mostrar dos pouch que... Me tomo mate. Dos pouch que uso de día, si salgo de día a un trayecto corto, o si salgo de noche, también a un trayecto corto. Son pouch que yo particularmente tengo que llevar en un morral o en un bolsillo pequeño. No son los pouch que utilizo cuando llevo mochila. Así que vamos a verlos. Estos son los pouch en cuestión y esto es un mate que vamos a... Son pouch tipo Case Logic. Los Case Logic se los voy a mostrar en esta página, ya se los muestro. Ponemos marcado libre. Ahí ponés. Case Logic, pouch, cámara. Y son bolsitos para cámaras. Acá están. Mirá lo que salen. Tienen dos mangos. Acá hay uno parecido. Está el otro. Y bueno, busquen, que hay varios. Quiero ver si están los que compré yo. Bueno, buscan. Y fíjense, son estos chiquitines. ¿Qué tamaños tienen? Bueno, son pouchitos, estuche, funda, cámara digital. ¿Se acuerdan de esto? Miren, ya les muestro. Cuando existía esto. Yo no sé, siguen existiendo. Calculo que sí. Algunas, yo vi de un millón de pesos. Son estas, mirá. Las camaritas digital. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, son para eso. Y el tamaño es, ya sé, mi billetera. La de una tarjeta de crédito. ¿Ven? Ahí va. Tarjetita de crédito. Estos son los pouchitos. Los pouchitos que podemos encontrar, entonces, en Mercado Libre. Este que está en pantalla. Este que está acá ahora en pantalla. Y son pouch para las camaritas. Es el que les estaba mostrando hace un rato. Este es para una laptop, me parece. No, este no es. Y este es el otro. Son distintos precios. 8.90, 1.040. Pero están en este precio. Había otros que yo compré varios. ¿Por qué? Porque soy táctico. Y me gusta estar preparado. Fíjense, todos los que me compré. Estos los compré hace mucho. Y los repartí en toda la casa. En toda la familia. Y después me compré estos que son más gordos. Fíjense que sigo teniendo por todos lados. Son súper útiles. Vieron el tamaño que tienen. Así que conviene tenerlos sí o sí. Y particularmente son dos distintos. Si se fijan. A ver cuando tengo alguno abierto. Tengo este. Bueno, sí, vamos a ver si. Estos de acá. Que son de una capa. De un compartimento. Y estos que son de dos compartimentos. Son casi iguales. ¿Se fijan? Ahí. Casi iguales. Pero tiene dos compartimentos. Fíjense, tiene cierre delantero, cierre trasero. Y este tiene uno solo. Entra un poquito más que en este. Ahora no vi que haya ahí en Mercolibre. Pero fíjense, pues siempre aparecen. Y están todos ese mismo precio. No pasan de los 2.000 pesos. Y es un tremendo pouch. No hace falta que sea ni camuflado. Ni nada raro. Bueno, entonces partamos por la base de... Que tenemos varios pouches. Vamos a dar vuelta para la foto. Día y noche. El de día. Bueno, ¿qué llevo? Yo les muestro este video. Aquí en este video lo que van a ver es como yo agarro de mi caja que tengo cerca de la caja, de la puerta, mis cuestiones de DC. Bueno, cuando me estoy yendo, tengo este sector donde agarro lo que salgo sí o sí siempre. Que es un gas pimienta. Mi billetera, si es que la voy a necesitar para algo, que en este caso no va a ser el caso. Y si es de día, esto. Y si es de noche, esto. Ahora les voy a mostrar qué tiene cada cosa. Esto depende qué es lo que vayas a necesitar. Lo necesito en separado. Si voy a llevar algo, como me voy a decir, no se van a hacer ejercicio. No voy a tener esto en el bolsillo. Así que va en un morralito. Un morralito. Y el pimienta, ya sabemos dónde va. Si no sabes dónde va, mira este video que te dejo acá arriba a la derecha. Agarro mi gas pimienta, que obviamente no va en ningún pouch, sino que va en mi bolsillo. Si no saben dónde va este gas pimienta, recuerden que les dejo un videito acá. Tengo distintos filos. No tengo multiharrramientas en esa caja. Lo que tengo es una billetera, una linterna grande y otras cosas que no están en esa caja. Están más al costado. Unos perfumes. Inicie la incorporación de estos dos pouches, día y noche. En el de día, cuando voy saliendo agarro, me lo llevo. Pumba. Y me lo llevo en ese morral que vieron en el video. ¿Qué tengo en cada uno de ellos? Lo mínimo indispensable, creo yo, que hay que tener. Que son las cosas que ando necesitando en este último año, necesité y no tuve. Y es lo de siempre. Una multiharrramienta y un filo. Linterna no. Por eso de día y de noche. Ya vamos a ver qué hay en el de noche. Lo que tengo acá son multiharrramientas Gerber MP400. Que es un chiche. Y un filo Berggril con la firma Gerber. El contrato ese que hicieron cuando el tipo era bien famoso. Sacó su propia marca de cuchillos. Y esta es la Scout. Recuerden que de esta también tenemos los que son más grandes. Son estos de acá. Si no saben de qué les hablo, fíjense en el video que tengo. Les dejo también acá arriba sobre cuchillos Gerber. Que están muy buenos. Estos son folding knives, pero de tamaño de cuchillo. Sí, bueno. Esta es una de mis favoritas, como ya verán en ese otro video. Y me encanta tenerla en la mano siempre. Tiene este. Una hoja cerrada. En el 50% trasero. Es de tipo drop point. Con su bisel secundario. Muy finito acá. El bisel primario, acóncavo. El lomo. Para poder apoyar tu dedo y poder trabajar. Es de goma. Y plástico endurecido. Toda la parte de la cacha. Y la parte de la goma es súper agradable. Tiene un clip, por si necesitamos ponerlo en algún otro lado también. Con la marca Gerber. Y recuerden que de estos ya les muestro. Si quieren, se pueden comprar el trucho. Ah, no. Qué pelotudo. Agarré el trucho. Ah, no. Pueden comprar el trucho que es este. Que es como que no. Me confundo hasta yo. Son muy similares. Que es el chinito. Este sale un poco más caro. Y este sale bastante barato. Y es lo mismo. Que pueden elegir comprárselo. Y andar con él y ver qué les parece. ¿Puedo llevar este o puedo llevar otra cosa? ¿Qué puedo llevar? Esto es la versión más económica. Me habían pedido versiones económicas. Pero que funcionen y que no se derrumpan en el primer intento. Si no, por el mismo tamaño. También hay que pensar que esto tiene que entrar acá, ¿verdad? Hay que ver qué entra ahí. No entran todos los cuchillos ahí por ahí. Tengo un rat que no va a entrar. No, va a entrar definitivamente. Tengo la Spyderco que sí podría entrar. La Paramilitar 3. Puede ser. Me gusta. Bueno, pero como dije. La que me gusta tener y romper, hacer pedazos, es esta. ¿Por qué? Porque no es tan cara y es lindísima tenerla a la mano. Bueno, esa fue la 17. ¿Por qué tener esta acá? Y una multiherramienta también. En este caso puede ser cualquiera. Podemos ponerla. Vamos a correr esto para acá. Del mismo tamaño podemos poner la Wave. El peso es significativamente mayor el de la Wave. Porque esta tiene menos cosas. Podríamos poner una Free P4. Que pesa más que la Wave. Y ya es un poco más grande. Bueno, podríamos poner varias. Si querés llevarte una Victorinox, también entraría perfectamente. Pero es mucho más bulky que esta. Más abultada. Esta es una gran opción. Es una Sock muy parecida. Pero fíjense, el lomo no es más finito. O sea, la mejor opción para un EDC mínimo, diario, chiquito, de trayecto corto. Para mí es esta MP400 de Gerber. Es deslizante. Tiene las tenazas. Del lado exterior no tiene nada. Y todo lo tiene del lado interno. Que tiene, vamos a hacer una revisión veloz y rápida. Tiene algo muy útil para el día a día. Que es la tijera. Que creo que me acabo de cortar con un sarame. Puede ser. La tijera que corre el tatuti. Está muy buena. Son de estas plegables. Tiene el lock deslizante acá. ¿Qué más tenemos? Destornillador plano. Destornillador finito plano. Abre latas. Que abre las latas. Del otro lado tenemos su filo principal cerrado y liso. Estoy medio tragado de que me levanté de la siesta. Es sábado, chicos. Así que, chicos y chicas. Un destornillador plano con un destapagotellas. Tapagotellas. Me vamos a esconder. De los dos lados tiene el lock deslizante. Tapagotellas. Estornillador plano. Y su correspondiente, Philips. Esperen que escondo el plano. Dejo el Philips. Ahí está. Y no tiene nada más. Y es más que suficiente. Viren lo que me pasó, por ejemplo, en el gimnasio con la bicicleta. A la bicicleta se le sale... O sea, no quiero decir que el gimnasio donde voy se está cayendo a pedazos. Pero tampoco voy a pagar 16.000 pesos para ir a otro gimnasio. Porque no es necesario. Pero no cuesta nada justo un torrillo, ¿no? Bueno, el coso de la bicicleta que yo use empezó a moverse. Y dije, habría agarrado un pozo en la bicicleta. Fija. Dije yo, no. Se están saliendo las tornillos. Y son este tipo de tornillos, fíjense. Son tornillos Allen. Entonces yo, que hice como un capo, dije, me voy a filmar. No es que de casualidad había una cámara enfrente de la bicicleta y me filmó a mí. Dije, me voy a filmar arreglando esta boludez. Y saco de mi daily, de mi DC, de mi pouchito, la MP400. Y digo, ¿con qué arreglo esto? Porque ni había visto que eran Allen. Y digo, bueno, arreglo el Philips. Y le voy a dar... Y claro, eran semejantes Allen y no... Y esto bailaba. Digo, no, mierda, lo arreglo esto. Bueno, no pude. Entonces dije, bueno, vamos a darle con el plano. A ver si enganchan el Allen. Y le doy. No hubo forma. No enganchó. No era suficiente. El otro era demasiado chico. Cuestión que la MP400 no me sirvió para un pedo en esa situación que necesité. Y lo solucioné así. Miren. Les paso esta foto. Lo solucioné con esta Victorinox. Que el plano de la Victorinox sí entró en el Allen. Y otra cosa que me pasó hoy. Vi a un viejo sabonín mío de taekwondo que va al gimnasio. Esto parece que yo no hacía taekwondo. Pero no. Es para que el sabonín, si ve el video, sepa que estoy hablando de él. No voy a decir el nombre. Y Fede. No, mentira. Y el odio que se está... Meta a meter papel y alcohol. De que está en la pared y papel. Te agarraste el odio, ¿no? Sí. Le salía sangre. Cosa que a mí me pasa siempre. Yo creo que en alguno de los videos ya lo dije. ¿Por qué llevo el botiquín al gimnasio? No es que te vivís, porque si no sos flor de pelotudo. Si te vivís agarrándolo, digo. Pero te lo agarrás de vez en cuando y te sacás el pedazo. Vos tenés 40, 80 kilos, 90 kilos. O lo que sea. 30 de cada lado ya. Más la barra. Y te agarrás el pellejito de la mano con la polla barra. Y te quedó un pedazo de mano ahí. Bueno. Entonces, si yo hubiese ido hoy. ¿Qué me pasó esto hoy? Con la mochila. Yo en la mochila tengo el kit de primeros auxilios que ya les mostré en uno de los videos que tengo. No me acuerdo en cuál, así que no sé dónde ponérselos. Pero si lo busco, le pongo la tarjeta. Pero hoy fui con el morral este que les mostré hoy. El negro. Y en ese llevo lo mínimo. Por eso llevo mi DC pouch mínimo. Y no tengo nada. Tengo esto solo. Así que, además de volver a guardar todas estas cosas acá. Voy a guardarlas al revés. Punto para que no agujere nada. Voy a incorporar unas curitas. Dos curitas como mucho. ¿Por qué? Porque hoy las necesité. El tipo ahí, estaba ahí con el agujero ahí. Que se le iba a infectar todo hasta que llegue a la casa. Te tenés que poner algo. Bueno, ahí está. Dos curitas. Y así empezamos a agregar hasta que explote. Y tengamos que cambiarlo por una mochila gigante. Cosas que pasan. Collas que pasan. ¿Qué tiene el 2? Bueno, adivinen. Tiene que tener lo mismo. Más una linterna. Porque es el de noche. Hacemos cambiazo. Saben que tiene el de noche. ¿Qué es logic? Tenemos una Windman. Como filo cortito tengo un Gerber. Como verán, saben, ¿no? Que Gerber es mi marca favorita. Sin lugar a dudas. Ni Zero Tolerance. Así he hablado en exitoso. Ni CRKT. Ni nada. Ni ATR. Me gusta Gerber. Y nada más. Y tenemos una linternita. Que es la que tiene Imane. En este caso es una Olight. Una Baton. Y que sí, que ilumina un montón. De noche. Creo que hay un video por ahí también tirado del abatón. En este caso, el filo. Siempre intento elegir filos cerrados. Son mis filos favoritos. El filo liso. No le veo el porqué. La necesidad de un filo liso. Cuando podés tener los dos filos. Su pequeño almenado. Los pitutitos que alguien... Déjenme en los comentarios cómo se llama este asunto. Estos pitutitos de acá. De acá. No sé qué. ¿Son los que son para abrir la hoja? No me acuerdo. Estoy mayor. Tiene todo un grip del tipo parecido al G10. No es G10. Es parecido el tramado al G10. No es G10. Un frame lock. Chucky. El clip. Muy al ras. Muy negrito. Todo muy cookie. Muy lindo. Y es muy barata. Y también tiene la opción china. Dando vueltas en Mercado Libre. Así que se la pueden comprar. O sea, querían el CES baratitos. Pueden comprar lo mismo. Pero chino. Que va a cortar igual. Se van a cortar los de igual. Y va a durar lo mismo. Va a durar. Lo máximo que se puede llegar a romper en los chinos. Con el tiempo. Es el frame lock. De tanto correrlo, correrlo, correrlo. Cuando es trucho. El acero no está bien templado. Y esto se termina partiendo. Pero eso no es cualidad de las marcas copias chinas. Porque acá tenemos una Winman. Y a la Winman, por hacer eso. Le partí el lock de la tijera. Fíjense. Va acá y ya no está más. Y va acá. Vos apretabas y guardabas. Como haces con esto, por ejemplo. Esto de acá es el lock. A ver si sale acá. Esto de acá es el lock. Tienes que apretar y ganar. Apretás. Y cuando lo apretás podés meter la herramienta. Bueno, en la tijera una vez lo hice. Apreté y ¡clac! Se partió. El muy gil. Y para arreglarlo me mandaron a dar mil vueltas por cava. Que ni lo voy a hacer. Porque la tijera corta perfectamente. Lo único que tendría que mantener el dedo acá y empezar a cortar. Uy. Así. Porque si no sostengo con el dedo. Se queda cerrada. Porque no tiene el lock. Bueno. Detalles. Tienen la tijera que les acabo de mostrar. Todo es del lado de adentro. Del lado de adentro tenemos entonces. De este lado. Plano y Philips. Muy útil que estén de este lado. Y nada más. Sin molestar. Tiene algo acá que no sé qué será. Seguro que es para cortar el cable. Pero no tiene filo. Hay que averiguar qué es esto. Y del otro lado. Ah, del otro lado. Que es hil. A ver. Sí que tiene el lado afuera. Tienes el abre paquetes. Que es este. El abre paquete. Una lima que es buenísima. Es buenísima. Métrica de un lado al pedo. Y la otra lima que es genial. Y tenés una abrelata. Que tiene un filazo. Que casi me roban un dedo. Y sí, perdón. Del lado afuera sí que tiene que hil. Tiene el filo principal. Otra vez. Principal. Con bice secundario liso y cerrado. Con su lock. Y del otro lado la tijerita. Es una excelente herramienta. De un tamaño justito. Y la batón. Bueno, la batón es lo más caro de todo. No, creo que es la Whitman. No sé yo cuánto sale cada cosa. Pero, si lo querés hacer baratito. Te compras la Cree. Esta es la linterna que tengo en casa. A ver si está quedando sin pila. Pero siempre funciona. Funciona perfecto. Hay un video. Búsquenlo sobre la linterna más barata de internet. La linterna táctica más barata de internet. Que tengo en el canal. Y hago una review sobre esta. Sale dos mangos. Y como verán también te entra acá. Así que acá te podés poner todo. Y listo. Bueno. Pero bueno. No, para ver si todavía me olvido. Y me voy sin la batón. Yo confío en la batón. Porque con la batón ves a 100 metros. Con esta ves a 30 metros. 20 metros. Como mucho. Bien. Vamos a separar quizás para la foto. Quizás o no. Esto para la foto. Bueno, nada más. Eso era lo que les quería mostrar. Mis dos pouchitos light. Para día y para noche. Que es lo que tienen. Donde conseguir estos pouchitos. Me parece que deberían tenerlos. Porque son fantásticos. Mi esposa les gusta. Yo les di un par. Para guardar cosas de ellas. Vieron que salen. A fecha de hoy. Argentina. Octubre 2023. Que una de estas cosas. De la marca Case Logic. Salga 800 pesos. Es un regalo. Tenés el envío. Obvio. Pero bueno. Podés comprar un par. Y tenerlos. Tienen pasacintos. Si se fijan. Tienen pasacintos. Todos. Yo compraría varios. Bueno. Yo de hecho. Ya les mostré. He comprado varios. ¿Sí? Y hay más por ahí. Dando vuelta. Si no. Acá están otros. Va. Etcétera. Bueno. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle un like. Suscríbanse. Que me ayudan a monetizar el canal. Esa es la verdad de la milanesa. Todos queremos monetizar el canal. Y sacar unos pesitos de YouTube. Ya pasamos los mil suscriptores. Todavía no estamos pudiendo monetizar. Porque faltan visualizaciones del canal. O sea que tiene que tener unas cuatro mil horas. Y llevamos unas tres mil setecientas. Así que todavía no entramos en eso. Pero esperamos que pronto sí. Nada más. Les mando un saludo grande. Recuerden. Esto es Estamos Tácticos. No pasa nada hasta que pasa. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por estar siempre ahí.